El doblaje de este vídeo es en español de España, o sea, castellano. Sí, tardo mucho en subir vídeos. Onda Vital, Atodogás, Lobetno, etc. Vamos, que ya lo digo yo. Muy buenas a todos. Como prometí, en este vídeo comentaré algunas de las curiosidades sobre el doblaje que dejasteis en los anteriores vídeos. Así que, que entre el título. Lo que el doblaje se llevó. Bien, empecemos por... Número... No, hoy no va a haber ranking. ¿No va a haber ranking? Pues menuda mier... Como recordaréis, cuando en la versión original de una película alguien está hablando en español, aquí en España lo normal es que en el doblaje se le cambia el español por otro idioma. Así tenemos en el primer vídeo el ejemplo del mundo perdido. Que se sacaron demasiado las islas y nunca volvieron. Sí, sí, sí. Eso es lo que es a fisherman. Nishuta, Shubikunku, Waitata, Kutinukuchi. Sí, sí. Historias de pescadores. Que, por cierto, como varios suscriptores dijeron, ese idioma no es inventado, sino que es quechua. Pero en otros casos, y como habéis comentado varios de vosotros, ocurren cosas como la de encuentros en la tercera fase. El sol salió anoche y me cantó. Dice que el sol salió anoche y que cantó para él. No estoy sordo, joder. Vamos, que no se tomaron la molestia de cambiar el idioma del señor. Y además es curioso porque de una versión a otra lo que dice el traductor es muy distinto. ¿Por cuánto tiempo va a estar sentado usted aquí? ¿A qué hora fue exactamente? Viejo, dígame. Conteste, por favor. ¿Qué vio? No es el único caso. En Depredador ocurre tres cuartos de lo mismo cuando los mercenarios interrogan a la prisionera por la desaparición de su compañero. ¿Mujer, qué pasó? La selva se lo llevó. ¿Qué? No sé, no estoy segura, no sé. Ella dice que en el bosque, solo vino vivo y lo llevó. ¡Bulgada! No es lo que dijo. Lo que dijo no tiene sentido. Sin embargo, uno de los casos más notables es el que nos comenta Chimino M con la película mexicana No se aceptan devoluciones. En ella el protagonista tiene que hacerse cargo de una hija fruto de una aventura, pero él decide devolver a la niña a su madre y por eso emprende un viaje con ella a Los Ángeles, donde queda atrapado y termina trabajando como especialista de cine. Y como él no tiene ni idea de inglés, es ella a quien le traduce. Dile que cuando mucho, un piso más. He says 20 grand and one Xbox. Congratulations, man. You've got some big guts to get on up there. ¿Qué dijo? ¿Y qué hicieron en la versión doblada? Dile cuál es nuestra regla número uno. Serán 20.000 y una Xbox. Te felicito, amigo. Tienes lo que hay que tener para llegar a lo más alto. Una pregunta. ¿Qué dice? Efectivamente, lo doblaron todo al español, creando situaciones absurdas como la que acabamos de ver. Vamos, que la podrían haber dejado en versión original, como Spanglish. Estoy leyendo varios comentarios de suscriptores que afirman que Spanglish se dobló en Latinoamérica, de manera que Adam Sandler y los demás angloparlantes hablaban un español un poco americanizado. You work here, you're going to help out with the house and the kids? Solo español. You work here and you don't speak any English at all. ¿Trabajas aquí? ¿Tú ayudarás a la casa y los niños? No sé, perdón. ¿Trabajas aquí? Pregunté si trabajas aquí. This is John, John, this is Flor. Flor. Sí, perfecto. Vamos, que no solo la peli perdía toda coherencia, sino que además parecían retrasados. Que te f*** un pez llamado Wanda. Hablando de Wanda. En una escena de un pez llamado Wanda, el personaje de Jamie Lee Curtis se pone to burraca cuando Otto le dice cosas en italiano. Veámoslo. Hablame italiano. Un oso buco milanese con piscese. Una melanzana parmigiana con espinacci. ¿Dónde la farmacia? Sí, sí. Y ahora veamos la versión original. Un oso buco milanese con piscese. Una melanzana parmigiana. Ah, espera. En la versión original Kevin Kline habla italiano también. Entonces, ¿en la versión italiana qué idioma hablará? Tortilla con camón a la española. Chorizo y queso. Manchego. ¿Dónde está la morenica? Sí, sí, sí. No, no, no. Sí, sí, sí. ¿Te gusta el flamenco? Aquí está la plaza de coros. ¿En serio? Un 10 para el doblaje italiano. Pero uno de los comentarios más repetidos que me dejasteis tiene que ver con una de las frases más conocidas del cine. Veámosla. Y si alguien viene hacia ti desafiándote, le dices, cómémela. Y si quieres pasar de ellos, entonces les dices, sayonara, baby. Sayonara. Baby, 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 oh. Pero en realidad lo que decía era. And if you want to shine them on, it's hasta la vista, baby. Hasta la vista, baby. Entiendo que para adaptar la gracia y la chulería de la frase buscaran un equivalente en otro idioma. Yo además hubiera añadido esto. Sayonara. Bebés. Pero no es la única película de Terminator donde ocurre algo así. Al final de la primera peli, Sarah Connor llega a una gasolinera en México donde un chico le habla en español. Usted es muy hermosa, señora, y tengo pena decirle que me da 5 dólares americanos. Pero si no, mi padre me va a pegar. ¿Qué le dijo? Porque si no, mi padre me va a pegar. ¿Qué es lo que le ocurre? Es muy buen chico, señora. Se gana la vida haciendo fotografías y cobra 5 dólares por cada una. Pero si no, su padre le va a pegar. Pero si no quiere, no se la quede. Está bien, me la quedaré. Paun Miquel se dio cuenta de un juego de palabras bastante complicado de traducir en Up in the Air. Veamos primero la versión original. Lo que la azafata le dice a George es Que quiere decir, ¿Quiere usted la lata, señor? Pero él lo malinterpreta como Que significa, ¿Quiere usted el cáncer? Oh, querido, me encanta tu pronunciación. Y ahora veamos la versión doblada. ¿Le doy la lata, señor? ¿Cómo? Si le doy la lata. ¿La lata? Esta lata, señor. Oh, no, no, no la quiero, gracias. Me encanta. No, ahora en serio, aunque se pierde el juego de palabras del cáncer, teniendo en cuenta que es bastante complicado de adaptar a nuestro idioma, no está mal buscado. Y por cierto, aquí George Clooney es doblado por Luis Porcar, que es la voz del Doctor House. Ya se lo he dicho, es idiota. Mientras que en otras películas lo dobla Salvador Vidal. Sin riesgo no es recompensa. ¿Debo vender? ¿Debo liquidar? ¿Con cuál de los dos os quedáis? Con eso me has dicho cuál es tu posición. Chuancho y Nubri Once comentan un cambio de voz que ocurre en la novena temporada de Friends, concretamente en el capítulo 23. Eso de Mike ha sido interesante. No sé qué pasará entre Phoebe y David. Yo sí. Scheller, ya hemos hablado del tema. No deberías darle consejos a la gente. Sí, hay momentos donde Mónica deja de tener la voz de Concha García Valero por la de Ana Payajab. Y es que para la versión de Netflix añadieron escenas extendidas que la actriz original no pudo doblar ya que falleció en 2006. De ahí que fuera sustituida en sagas como Ice Age o Scream. No seas ridículo, no soy un mamut, soy una zarigüeya. El bebé está muy bien, el que me preocupa es el pirado de su padre. Y ahora el cambio de voz más comentado en el último vídeo. Sí, vale, vale, me ha quedado claro. Tenéis razón, en las últimas películas de Harry Potter hay un cambio bastante importante y es que Snape, interpretado por Alan Rickman, pasa de tener la voz de Juan Fernández Mejías No tan deprisa, Potter. A tener la voz de Juan Carlos Gustems en las dos últimas películas. Cuando llegue el muchacho no os fallará, estoy seguro. Luego para la edición en DVD de Las Reliquias de la Muerte parte 1 se recuperó a Juan Fernández. La verdad es que nadie sabe el porqué de estos cambios. Seguramente Juan Fernández estuviera rodando Tierra de Lobos. Y ahora si me disculpan, tengo otros asuntos que tener. Aún así, Gustems era la opción más legítima para sustituirlo, ya que lo había doblado en varias ocasiones, como en Dogma o Sweeney Todd. Dios decretó que los ángeles no podían beber alcohol. Además, también fue la voz de Snape en su versión en catalán. No tan depresa, Potter. Y hablando de Gustems, siempre me pareció curioso que doblara a Brendan Fraser en La Momia. Un potente ácido introducido a presión. Mientras que su voz habitual, José Posada... George, hacer muy fácil. ...doblaba al cuñado de Brendan Fraser. Quizás sea verdad lo de la maldición. La escena que vamos a ver ahora me la chivó Hermoti y pertenece a la segunda temporada del Príncipe de Bel Air. Veamos la primera en versión original. Bien, vemos que Carlton hace referencia a Domino's Pizza y que Will hace coña al respecto. Ahora veamos la versión doblada. Es como el efecto dominó. Primero cae una y luego otra y luego otra y luego otra y luego otra y por eso se le llama el efecto dominó. No, sí, ya, pero es que... ¿En serio ha dicho eso? Sí, eso ha dicho. Entiendo que no tradujeran la coña del Domino's Pizza, ya que por aquella época en España no existía, pero... No, sí, ya, pero es que... Y es que en cuestión de marcas hay casos similares, como el conocido cambio de Regreso al Futuro, en el que la madre de Marty le llama Calvin por llevar calzoncillos Calvin Klein en la versión original. Mientras que en la versión española, como aquí no era muy conocida esta marca, le pusieron Levi por Levi Strauss. ¿Por qué me llamas Levi? Es tu nombre, ¿no? ¿Levis Strauss? Capitán Levi para ti, guapa. Y hasta aquí un episodio más de lo que el doblaje se llevó. Muchas gracias a todos por vuestros comentarios, la verdad es que me hubiera gustado añadir más, así que seguramente haré un segundo vídeo. Por cierto, tenéis un 20% de descuento en camisetas Pampling con el código ELH. Bueno, like. Vale, ya, ¿no? Nos vemos en el siguiente vídeo. ¡Adiós, queridos! Estoy leyendo varios comentarios, aunque no veo una puta mierda con estas gafas. No, ahora en serio, aunque la... Que afirman que Adam Sandler era un imbécil. Se va a ir una mierda de esta. ¿No va a haber ranking? Pues menuda. De manera que Adam Sandler... Adam Sandler... Eh, es que... Sí se dobló el... Por cierto, la voz de... ¡Sí, eso lo han dicho! Uy, que me cargo. Se ve el puto papel, ¿eh? ¡Ay, me cago en Dios!